Atención, en el día de ayer, con la presencia de la Consejería Mayor del CRIC, la Asociación Indígena del Cauca y la coordinación del programa de salud del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, se llevó a cabo el proceso de inauguración de una llamativa piscina climatizada que busca dar atención diferencial en salud a sus afiliados. Con palabras y mensajes de agradecimiento hacia los seres espirituales, a la Madre Tierra y sus deidades, se contó con esta bonita experiencia que hoy es ejemplo para el Departamento del Cauca. Con este ritual vamos a hacer una ofrenda a la Madre Tierra con dos propósitos. El primero es dar gracias por haber logrado el objetivo de esta obra, que va a estar puesta al servicio de nuestra comunidad indígena y no indígena, afiliada a la Asociación Indígena del Cauca y también a nuestra comunidad del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. También porque este mes de agosto es el mes de poderle ofrendar a la Madre Tierra en agradecimiento a la alimentación, a todo lo que nos da para poder vivir y mantener nuestro buen vivir. Entonces, esa es como la parte esencial de este ritual, en primera instancia, pues vamos a ofrendar la coca, una de nuestras plantas sagradas y que hace parte de todo el ejercicio de espiritualidad de nuestras comunidades indígenas. Aquí vamos a sembrar nuestra semilla y el retorno a la Madre Tierra cuando ya dejemos este espacio y nos reencontremos nuevamente con ella. Entonces, esto es lo que significa y que luego volveremos a nacer en otro espacio, en otra forma espiritual. Pues aquí estamos haciendo el pagamento a la tierra, estamos también agradeciéndole a la tierra porque Minga ha podido surgir en varias metas que se ha propuesto y una de ellas ha sido lo de la piscina de hidroterapia y también estamos preparando nuestro reentorno con la tierra, con nuestra Madre Tierra. Por eso aquí en cabeza de nuestra jefe Marinela, ella es quien pone ahí el puñado de tierra y los demás que estamos aquí presentes, vamos acuñándola con las diferentes semillas en forma de pagamento a nuestra Madre Tierra. Este es uno de los logros proyectados desde la Asociación Indígena del Cauca y desde los mandatos de nuestros mayores. También han sido avances del decimoquinto congreso y una de las luchas de la plataforma del Consejo Regional Indígena del Cauca y en ese marco pues estamos haciendo, recibiendo las primeras horas que nos ha permitido llegar hasta la prestación de los servicios en salud como es la hidroterapia en el día de hoy que recibimos la piscina. Muy contento de presenciar este bonito ritual, bonito ritual, esta presentación de la arquitecta, ojalá me regale una copia para yo presentárselo a los demás compañeros consejeros y sería como agradecerles esa parte y pues es un beneficio para toda la comunidad, yo creo que todos los territorios que hacemos parte de la organización van a ser beneficiarios acá en este proyecto tan importante que se ha realizado y orgulloso pues porque se viene, creo que como Minga, cada vez más crecía. Yo creo que esto es un importante servicio que se está habilitando aquí en el Cauca y eso es de resaltar porque esto es un ejercicio realmente pues bastante necesario. Creo que esto nos va a servir no para, digamos, a los que necesiten, sino tanto, digamos, a todos compañeros que son filiares a nuestra organización y no filiales. Entonces, pues de todas maneras, pues eso hay que reconocernos. Gracias.